Buen día con todos. Bienvenidos a la sesión de clase del curso de integración a las TIC. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de este curso. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con la siguiente actividad que vamos a realizar. El tema a tratar hoy es navegadores y buscadores. Como podemos ver aquí en la pequeña ventana tenemos los respectivos navegadores que nosotros podemos interactuar, ¿no? Y con ella también en breve vamos a ver cuáles son los buscadores que podemos. Bien, entonces tenemos aquí como indicó nuevamente los respectivos navegadores, ¿ok? Los cuales lo he descargado. También tiene usted este material para poderlo descargar, lo que son justamente navegadores, ¿no? Bueno, tenemos tanto aquí información como navegadores y buscadores, también de compartir los enlaces que ustedes pueden descargar, ¿ok? A ver, indico en qué va a consistir la actividad del día de hoy, ¿no? El tema es navegadores y buscadores, ¿ok? Este punto ya se explicó brevemente en la sesión de clase anterior, hice una introducción justamente a este tema, en el cual ustedes van a presentar su trabajo, como ya saben, su respectiva carátula, con sus datos, el curso, el tema, el nombre del año, ¿ok? El concepto es navegador y buscador, ¿ok? Este es el trabajo, el tema que ustedes van a realizar. Diferencias entre lo que es un navegador y un buscador, ¿de acuerdo? Ese es el punto que van a buscar adicionalmente a lo que son los conceptos, ¿de acuerdo? Con cada uno de estos puntos que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Aquí está, nuevamente indico para que quede claro en qué consiste la actividad de hoy, ¿no? Va a buscar justamente información sobre qué es concepto navegador y buscador. Diferencias entre el navegador y buscador, que también, como vuelvo a indicar, se hizo referencia a la sesión de clase anterior. Van a indicar ustedes siete navegadores diferentes, ¿ok? Cinco buscadores diferentes, ¿ok? La cibergrafía o el link o el blog en donde han, ustedes concedieron la información, su respectiva conclusión, ¿de acuerdo? Presentar esto en PowerPoint, en caso contrario, en su cuaderno, el número de diapositivas y hojas que ustedes van a hacer, como ya saben, referencialmente ellos mínimo veinte, adicionalmente a lo que es su carátula y todo el contenido extra, ¿no? Esto es básicamente veinte con referencia al contenido, ¿ok? Esto van a ser básicamente los criterios de evaluación de su respectivo trabajo que ustedes lo van a presentar el día de hoy, ¿ok? Entonces, como les vuelvo a decir, ustedes tienen justamente estos materiales que se les compartió para que ustedes se puedan ayudar, ¿no? Que son navegadores, ya tienen justamente archivos PPT que se les compartió, también tienen link, pueden buscar acá interfaz, lo que consiste ello, información muy puntual, acá la mención justamente de lo que son navegadores, información para que ustedes puedan leer, puedan actualizarse, puedan tener este contenido, que se puedan apoyar, bien de estos PDFs que les acabo de compartir, a ver, vamos a ver aquí, parece que esto es lo mismo, bueno, entonces esto se va a borrar, aquí tenemos otro archivo, también para que ustedes se puedan ayudar, ¿sí? Navegadores, aplicación de su uso, es un pequeño trabajo de investigación con respecto a ello, tiene también con su respecto o como manera de ayudar a estos enlaces, ¿no? Ustedes puedan aquí buscar información referencial y también ustedes pueden buscar desde la fuente que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Vamos entonces aquí a observar unas de ellas, unas fuentes que tenemos por aquí, que nos pueden servir como referencia, ¿no? Aquí compartí por ejemplo este link, que tiene información muy puntual, ¿ok? Muy interesante, en muchos temas a poder tratar. Aquí hay navegadores, clasificación de navegadores, información de navegadores, tipo de navegadores, información de ellos, tiene acá un PDF para navegadores, buscadores, navegadores, en PDF y en PowerPoint, tiene también para poderse ayudar y trabajar, ¿sí? Como les vuelvo a decir, cada trabajo que espero que ustedes presenten, tiene que ser con criterios diferentes, no quiero trabajos iguales, los trabajos no son grupales, los trabajos son individuales, ¿ok? El espacio es el link, es como una manera de ayuda que ustedes puedan tener una observación, ¿de acuerdo? Más general, justamente de lo que va a tratar, ¿no? Por ejemplo, acá tienes una ayuda para que veas en qué consiste navegadores y buscadores, con respecto a ello, acá tienes en varios temas que te pueden ayudar en otros cursos que tengas, muy referencialmente a esto, ¿ok? Me quiero que ustedes hagan un trabajo de investigación muy puntual con respecto a este tema, ¿de acuerdo? De navegadores y lo que son buscadores. Como ya hemos visto, como les vuelvo a decir, hay una variedad de buscadores, acá tiene, por ejemplo, ¿no? Lo mejor es 23 buscadores. Acá tiene actividades para buscar y no hacer trabajos repetidos, lo cual no se va a afectar, ¿de acuerdo? Si en el caso es un trabajo repetido, se le va a mandar a reserva, ¿sí? Así que cada quien haga su trabajo de manera personalizada, tienes una variedad de fuentes en internet para poder realizar esto, ¿sí? Es un ejemplo puntual. Acá, como ven, tienes una variedad de navegadores, información con ello. Pero yo quiero que ustedes busquen un concepto de lo que es el navegador, ¿de acuerdo? Algunas características puntuales con respecto al navegador y una imagen del navegador. Igualmente con lo que es justamente sus buscadores, ¿ok? Así que en internet, como pueden ver, ustedes van a encontrar variedad diversa con respecto a este tema de navegadores y buscadores, ¿sí? Si tienen algo más que poder aportar con respecto a este tema, que es muy sencillo para poder encontrar información diversa en internet, Entonces, genial, ¿no? Bienvenidos de ahí. Bien, entonces, una vez que ustedes van a presentar su actividad, sería aproximadamente a las doce, ¿de acuerdo? Tienen cuarenta y dos minutos, promedio de cuarenta minutos para poder realizar su actividad, ¿ok? Entonces, a partir de las doce, comienzan ustedes a presentar su actividad y van a hacer justamente una sustentación del trabajo que han hecho de manera individual. Con lo cual, esto va a generar dos notas, ¿de acuerdo? Una nota con lo que respecta a su trabajo, a su actividad cotidiana, que hoy día lo van a presentar, repito nuevamente, por su sustentación, otra actividad, ¿de acuerdo? De acuerdo a sustentación, se va a hablar de dos maneras. Uno, ¿qué es lo que tú vas a exponer? El contenido intelectual, conceptual de tu trabajo, punto número uno. Y dos, la parte actitudinal respecto al trabajo. Quiere decir eso, tu responsabilidad, tu trabajo y tu presentación. ¿De acuerdo? Así que el día de hoy vas a tener tres notas de manera individual, ¿ok? Aquel que tenga algún percance técnico para poderse conectar para ello, ¿ok? Igual manera, va a presentar sus trabajos, su actividad, de manera que lo pueda hacer en su cuaderno, lo puede hacer en su hoja, como desea, y va a dar un audio sustentando justamente su actividad. Todo esto, como les vuelvo a indicar, es de manera personal, ¿sí? Cada trabajo se sustenta, cada trabajo va a tener una nota de manera personal. Trabajos iguales y similares se anula, ¿sí? Vuelvo a decir, cada trabajo lo van a hacer ustedes en modo personal. Así que cuentan con cuarenta minutos para poder avanzar tranquilamente en su trabajo. Es muy sencillo y les voy a compartir unos materiales, unos links para que ustedes se puedan ayudar y revisar. Repito nuevamente, el contenido que ustedes van a revisar consiste en lo siguiente. Ok, voy a poner, por ejemplo, aquí, un modelo en blanco. Vas a hacer tu carátula. Esa es una diapositiva. Hay que aclarar los términos para que luego no haya malos entendidos. Luego vas a tener veinte diapositivas mínimo para tomar tu contenido. ¿De acuerdo? Aunque te piden siete navegadores, tienes información para hablar sobre los navegadores, las novedades de navegadores, las seguridades de los navegadores, qué es un buscador, los tipos de buscadores, los diferentes buscadores que existen, qué diferencia existe en un buscador con un navegador, qué es un navegador, en qué consiste un navegador, qué interpreta un navegador, qué hace un buscador, tipos de buscadores, etcétera de cosas, ¿sí? Es una variedad de información para hacer. Creo que acabas mínimo veinte diapositivas de tu contenido, aparte de tu carátula, de tu índice, de tu conclusión, de tu cibergrafía, ¿ok? Entonces, el mínimo estaría presentando unas veinticinco diapositivas a más con respecto al tema que vas a realizar. ¿Correcto? En esto consistiría básicamente la actividad que tú vas a realizar el día de hoy. Como repito, nuevamente presentar lo plazo máximo a partir de las doce de hoy. ¿Ok? Entonces, espero que desde aquí esté todo claro con respecto a la actividad a realizar el día de hoy. Bien, entonces, con respecto a la actividad del día de hoy que se ha dejado, ustedes tienen plazo hasta la próxima semana a presentarlo. Tanto su trabajo lo van enviando al aula virtual, sus audios, sus grabaciones que pueden hacer de antemano, ya lo pueden hacer. Bueno, y todo esto se va a revisar y evaluar la próxima sesión de clases. ¿Ok? Y entonces, hasta aquí por hoy nuestra sesión de clases, sus actividades, los presenten en el aula virtual, y la próxima semana la respectiva asistencia. ¿Ok? Muy bien, gracias a todos por su atención. Hasta la siguiente sesión de clases.